Tenemos que hablar de lo siguiente, Paola, las comisiones económicas de Senado y Cámara no se pusieron de acuerdo sobre el monto del presupuesto que pide el gobierno para el próximo año. Cero acuerdo ahí, ¿no? Cero acuerdo y sigue la discusión, Juan, y hay que decir que el Senado aprueba los 523 billones de pesos que están solicitados, pero la Cámara por su parte está diciendo que están desfinanciados por los 12 billones de pesos de la nueva reforma tributaria. Por primera vez el Congreso no logró un consenso en torno al monto del presupuesto de la Nación. Ha sido negada la proposición principal en la Comisión Tercera del Senado. Por lo mismo, ahora no es claro cuál es el camino a seguir. Ni hay antecedentes porque nunca ha pasado. Camino uno, volverlo a intentar de aquí al domingo, ponernos de acuerdo en un monto. Camino dos, seguir hasta la ponencia que se debe votar máximo el 25 de septiembre y ahí lograr una. Mientras tanto, ni el gobierno ni congresistas que se oponen a la propuesta han logrado un acuerdo. La interpretación jurídica que hasta ahora existe y que vamos a revisar es de que sigue vigente el monto propuesto por el gobierno. Yo esperaría que el gobierno reflexione que no puede poner al Congreso de la República, órgano independiente del poder público, no lo puede poner a aprobar un presupuesto de 12 billones de pesos que se radicó hace 24 horas. La discusión se retomará este jueves. El Congreso y el gobierno tienen hasta el 15 de septiembre para acortar la cifra para el presupuesto de 2025. El Congreso y el gobierno tienen hasta el 15 de septiembre para acortar la cifra para el gobierno.